Entre los dos equipos finalistas de la NBA Hay 8, vamos a ser políticamente incorrectos, blancos Hay 8 blancos De los cuales 2 Llevan Tatuaje 2 llevan tatuaje En total Hay 5 jugadores Sin tatuaje Y ahora vamos a ver si podemos rellenar la tabla de contingencia Y una vez rellenada, rellena, vamos a ver si podemos calcular algunos porcentajes Tendría que hacer una tabla como esta Voy a poner negros y blancos Podría decir afroamericanos, pero Voy a decir negros porque como decía Andrés Montes A mi no me importa que me llamen negro Tatuaje Y no tatuaje No tiene lógica la respuesta ¿Por qué? Porque ya solo en blanco superan a los cuadros de tatuaje Venga, vamos a pensar Hay un dato que está, pero no está Es decir, se supone que tienes algún conocimiento de baloncesto ¿Qué dato es ese? No O a lo mejor sí Tiene razón Tiene razón Aquí hay un dato que no está bien Entonces podrían ser, por ejemplo 7 sin tatuaje Entonces sí estaría bien O podría ser Muy bien, muy bien Así sí se puede Entonces ¿Qué dato me falta? ¿O qué dato me dan que es Está ¿Dentro del enunciado? No El dato que falta O que no nos dicen No es explícito Es que hay dos equipos Y cada equipo tiene 12 jugadores Por tanto hay 24 jugadores en total Un equipo en la NBA puede tener Más jugadores Pero los mete en la lista de lesionados O el caso es que tiene que presentar una lista De 12 Entonces dice Hay 8 blancos O sea que aquí el total de blancos es 8 Y Dos llevan tatuaje Dos blancos con tatuaje Y en total hay 7 jugadores sin tatuaje 7 ¿Puedo rellenar el resto de las celdas a partir de esos datos? Sí Por ejemplo puedo decir ¿Qué blancos sin tatuaje hay? 6 Si en total sin tatuaje hay 7 y 6 son blancos El que queda tiene que ser negro Y por último Si aquí hay 8 blancos Si hay 24 jugadores en total 16 tienen que ser negros Si hay 16 en total Y 1 No lleva tatuaje El resto que son 15 Si llevan tatuaje Y por tanto hay 17 jugadores con tatuaje Una vez rellena la tabla Os pueden pedir un montón de probabilidades Por ejemplo Probabilidad de que al elegir un jugador al azar Lleve tatuaje Pues sería 17 De 24 Probabilidad de que sea blanco 8 De 24 Probabilidad de que no lleve tatuaje Y sea blanco De que no lleve tatuaje Y sea blanco 6 De 24 Probabilidad Probabilidad de que lleve tatuaje Y no sea blanco De que lleve tatuaje Y no sea blanco Es que es negro 15 de 24 Y no creo que os vayan a poner esto Pero igualmente Lo voy a hacer ¿Vale? Por sí Probabilidad de que lleve Tatuaje Sabiendo Esto significa Sabiendo que Se llama Probabilidad condicionada Sabiendo que es negro Pues Sabiendo que es negro Hay 16 negros Y llevan tatuaje Y llevan tatuaje Probabilidad de que no lleve tatuaje Sabiendo que es blanco Sabiendo que es blanco Si sabemos que es blanco Hay 8 posibilidades Y que no llevan tatuaje Son 6 Esto no creo que lo pongan Pero no cuesta trabajo Probabilidad De que sea negro Sabiendo que tiene tatuaje Que tienen tatuaje Hay 17 Y negro son 15 Probabilidad de que sea blanco Sabiendo que no lleva tatuaje Que no llevan tatuaje Son 7 Y blanco son 6 Sabiendo que no llevan tatuaje 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 Sabiendo que no llevan tatuaje